A contramano de lo que ves, remiendo mis defectos Bajo la alfombra cambio de piel, borrando los recuerdos Me receteo solo por vos y vuelvo a fojasero Pongo de lleno el corazón y todo lo que tengo En esta noche azul, revivo la ilusión y te vuelvo a perder En esta noche azul, revivo la ilusión y te vuelvo a perder Cualquier jugada no sale bien si se acaba la cancha Pierdo el partido en un papel, te espero en la revancha Le doy más vueltas a tu tuerca, me cuelgo en tu mirada Tu repelente no me hace mal y sigo aunque me caiga En esta noche azul, revivo la ilusión y te vuelvo a perder En esta noche azul, revivo la ilusión y te vuelvo a perder En esta noche azul, revivo la ilusión y te vuelvo a perder En esta noche azul, revivo la ilusión y te vuelvo a perder En esta noche azul, revivo la ilusión y te vuelvo a perder